Eje que tal como estas? Eje que nos compañeros del clan bien vamos a entrar a jugar pero antes estoy estoy unido al al como se llama al servidor dioses latinos que es algo que vi en youtube y que me gustó pero antes quiero agradecer al señor jorge games que hace un día me escribió bro te recomiendo buscar un server con estadísticas casual con xp por 4 en harvest por 3 y pues con dinos mínimos unos 40 dinos tamiados y de un k de estructura en un server así te dejarán crecer bro gracias amigo por por todo lo que me has escrito yo también le respondí como ya saben cada persona que me escribe yo siempre quiero o soy recíproco y les vuelvo y les escribo le voy a dar el corazoncito y el y el y el respectivo y el respectivo la dice a su pregunta porque estoy en este servidor porque de entrada porque de entrada hay algo que me gusta como ustedes saben yo quiero hacer una nueva serie en la cual yo tenga que vivir en una balsa y todos mis recursos estés en allí entonces voy a hacer una balsa de vivienda una balsa de tameo para yo poder este también a los dinosaurios y voy a hacer una base de raideo tiempo de conexión agotado por alguna razón la conexión bueno me voy a volver a conectar no importa qué servidor es el que el que decidí jugar brutal en dioses latinos que vamos a poner lo ponen así simplemente como que pongan latinos ya saben que los latinos somos los dioses a ver perdón tenemos que poner servidores no oficiales servidores no oficiales y entonces ahí sí vamos a actualizar y aquí están dioses latinos están cuatro conectados vamos a unirnos quizás no exista mucho pero vamos al tema de sus estadísticas no este es un casual por tres bueno quizás no es por el en los niveles que me pide el amigo pero yo pienso que ya están muy bien creativas domesticadas y de mil 36 criaturas domesticadas pero yo ya he entrado al servidor antes de hacer esto por ejemplo ya me voy a ver si es que me puedo si no si es que puedo unirme si no si está de bajado muy bajo el ping ok porque mi intención en este servidor es como le dije antes cuando estaba empezando a ser mi serie es por el tema del raideo es decir si yo quiero pasarme raideando siempre simplemente tiene que tengo que pasar en la zona de raideo que pasarme en la zona de raideo y para eso que mejor que estar en un barco que tener un barco para este efecto entrado en el en el disco entonces como hizo para entrar en disco bueno primero vamos a ver mi personaje vamos a ver mi personaje aquí este soy yo vamos a echarle vamos a subir un poquito los gráficos siempre me bajo los gráficos es lo que les aconsejo bajar los gráficos al máximo como los tengo yo en vídeo al mínimo y voy a ir abajo sino que como voy a empezar a grabar entonces yo ya le pongo épico para que se vea bien en el vídeo le pongo siempre esto de aquí para quitar las sombras y cosas que dejan que el juego corra de forma normal y bueno y voy a aplicar aplicamos bueno en el informador de la información del servidor ahí la tenemos y para ir al disco hay que aplastar esta opción voy a poner en la pantalla llamada donde justo para señalar que es que sección o dónde está la sección para entrar muy bien ahí pueden entrar al al servidor y lo que básicamente primero te piden para no banearte porque si recuerdan yo estaba jugando con un compañero lo banearon a él por no según él por no este este registrarse yo le creo bastante porque es verdad hay que registrarse como se registra lo primero que tienes que hacer aquí es tomar una fotografía luego que ya obviamente vas a su servidor entonces vas aquí donde dice y administrador de tribu justo en esta parte de aquí le das clic ahí administrador de tribu y esa fotografía tienes que enviarla en la parte del disco donde donde te registras donde registras mi tribu en este caso estoy yo solo en lo posterior habrá gente que se una a mí en lo posterior obviamente pero por el momento voy a entrar yo y voy a empezar a hacer cosas voy a empezar a hacer farmear a obtener los recursos para que el marino que llegue ya por lo menos encuentre el barco estoy solo en una en este lugar bien vamos a empezar amigos sin más las dilaciones voy a dejarme ver si es que alguien me ha escrito me parece esperen 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 bueno no pasa nada falsa no bueno no pasa nada bueno vamos a hacer primero la foto para para la miniatura obviamente hacemos la foto para la miniatura foto dije para mi personaje aquí está mi personaje ya creo que estamos atardeciendo bueno no creo que va a ser esta la foto de la miniatura pero más o menos para que vayan checando como voy a ir yo como voy a ir yo amigo aquí estoy soy este tipo de las patitas que encogidas el personaje es muy pequeño porque lo hice pequeño porque esa no va a ser la foto después haré la fotografía vamos a empezar con con el tema vamos a ver qué horas son aquí si es que es muy muy oscuro vamos a ver son las 16 son como las 4 lo primero que voy a hacer es subir menos stack qué es lo que primero que yo me subo la velocidad entonces en la velocidad yo me voy a subir 20 puntos porque quiero ser muy veloz porque es importante ser veloz les recuerdo que estamos en un servidor brutal y vamos a ver la velocidad que tenemos es de 146 me vamos a subir 10 puntos más hasta llevarla a 190 90 o 180 a ver vamos a ver velocidad 166 bueno otra cosa vamos a dejarla ahí pero la tenemos que dejar en 190 ¿por qué? porque me voy a mudar a una isla de de herbívoros para poder empezar otra cosa que me voy a subir es la fortaleza ¿por qué la fortaleza? porque continuamente voy a ir donde las arañas entonces voy a necesitar de que las arañas no me notiquen con el veneno o por ejemplo el frío no me mate tan rápido o por ejemplo el calor tampoco me mate tan rápido entonces necesito subir mi fortaleza entonces me voy a subir 10 puntos de la fortaleza otra cosa que me voy a subir es el daño por Melek ¿por qué? como estamos en PvP va a haber momentos en que yo necesito usar un arma un garrote, un palo entonces me voy a subir 10 puntos y en ese momento quiero hacerlo suficientemente fuerte como para poderle darle una buena madriza sin que me ennoquee antes a mí y más que todo en el momento que yo utilizo un hacha o un pico poder sacar un poquito más de material es importante otra cosa que me debo de subir es el peso para poder llevar en el peso voy a subirme unos 10 puntos para poder llevar cancelar voy a ir correcto para poder llevar este por lo menos no lo subo mucho porque por lo general yo este utilizo wow son las 16 ya amaneció bueno ahí podríamos hacer la fotiviris quiero que se ponga muy bonito el día como para hacer la foto pero ahí hay un parpadeo creo que está extraño vamos a hacer la foto ahora si creo que con esta luz si podemos hacerlo vamos a activar las sombras desactivar perdón esto y vamos a aplicar solamente para hacer la fotiviris la fotiviris y listo aquí estoy en la isla ese soy yo esa cosa horrible adiós mi y se ve y se ve y se ve mal bueno pero para el video para que sepan nuevo comienzo en solitario en un servidor en modo brutal obviamente ya espero que cuando termine la serie por lo menos tengamos un marinero a ver bueno aquí voy a poner un pausa ¿no? listo bueno después si es que hago un cambio de foto o hago alguna situación bueno voy a poner aquí esto de pronto entonces ahí para poder sentarme acostarme etc bueno voy a seguir añadiendo o subiendo puntos a mi personaje ¿qué más necesito subir? vamos a subir este como pueden ver la luz la salud se subió en el momento que yo le le subí el el tema del del peso así que vamos a dejar la salud para subirlo después porque nosotros podemos utilizar escudos nosotros podemos utilizar este armaduras y eso básicamente no nos vamos a enfocar tanto ahí perdón subió uno que vamos a subir nueve más cancelar a ver subió uno vamos a subir nueve más a ver si se me va se me va el tren porque quiero ya llevarlo a que tenga en velocidad 189 vamos a darle 10 puntos más porque es importante que yo me mueva más rápido que todos los dinosaurios para que no me puedan agarrar o me puedan matar y si en el caso ya estoy en el pvp yo en cambio voy a tener la suficiente velocidad como para poder agarrar a mis víctimas muy bien ya ya creo que tengo la velocidad 209 me pasé me pasé no me fijé pero bueno ahora solo tengo 19 puntos y es lo que voy a a este momento es lo que voy a poner esos 19 puntos es en salud ya voy a dejar 10 para aplicar para ver cuánto me va muy bien y de pronto vigor como para seguir corriendo quizás porque como soy suficientemente veloz ya no me preocupa mucho la estamina entonces podría subir si en subir en la pegada vamos a subir todo esto que nos resta en el golpeo en la pegada para ser fuertes y listo así quedaron así quedan mis estadísticas así quedan mis estadísticas y que es lo que sucede que me estoy muriendo que me estaba muriendo no me estaba muriendo sino que por ejemplo cuando tú estás a mitad de vida ya empiezas a tener ese ese borde que se puede ver rojo alrededor de de como se llama de tu personaje entonces significa que te ha quitado media vida pero no no nos hemos quitado media vida simplemente este nos hemos nos hemos subido la vida entonces siempre va a pasar eso así que no hay problema no hay miedo no hay pena tenemos que aprendernos los enagramas y bueno vamos a empezar por aprender los enagramas pero antes voy a poner esto para que me vaya un poquito más fluido y listo que es lo que voy a hacer primero voy a voy a agarrar esta madera que hay por aquí luego iré farmeando miré un lugar donde haya algo verde por ejemplo aquí ya tengo la suficiente fuerza como pegarle a este animal y matarlo pero no tengo herramientas para quitarle la piel y todo eso así que simplemente le voy a pegarle y ya voy obteniendo situaciones ¿qué hay por ahí? mira, mira, mira vente, vente se fue no lo pude capturar vamos a ir agarrando recolectando en la playa la vida se me va a ir subiendo conforme yo vaya alimentándome me vaya esté poniendo o subiendo mi vida entonces primero quiero recoger todo lo que necesito por aquí y necesito fibra miren me dieron ámbar cada vez que yo recoja piedras hay una posibilidad que me puedan dar ámbar el ámbar es muy útil ¿por qué? porque la moneda para las subastas me encanta este servidor porque hay subastas y hay un mercado entonces yo puedo ir a comprar dinosaurios y también puedo ir a venderlos y la moneda y la moneda es el ¿cómo se llama? es el polvo potente y y el polvo potente se hace o se consigue en un mortero aplastando el ámbar que consigues ¿no? y bueno el ámbar es lo más difícil de conseguir aquí pero yo voy a desplegar acá arriba por ejemplo ahí se puede ver voy a ir a mostrar con él se puede ver en esta zona donde ahí se desplega y si es que yo recojo puede haber una posibilidad de que yo consiga ámbar en esas piedritas que encuentra por la playa ¿se ven? esas piedritas entonces pero es muy reducida no es que sea voy a ir a a este dedo también para tener por lo menos carne para cenar y no morirme bueno ahí lo noquie significa que estoy muy bien muy bien se lo puede noquear con un apuño pero también con un garrote bueno voy a irme voy a seguir yéndome hacia una zona donde miren ahí encuentro una base cuando juegas totalmente solo queda todo esto para ti pero cuando no lo haces entonces te encuentras con personas que ya están viviendo aquí entonces ya están avanzadas estas personas y te raidean te pueden matar y cosas así esto es porque estoy en el mapa o sea como les dije aquí el raideo es en forma de reloj esa zona que ustedes ven se va a ir moviendo conforme pasen las horas voy a ponerlo acercarlo y todo lo que estés en rojo será el raideable esto es esa esa zona central siempre va a ser raideable y las zonas de las esquinas del centro hacia afuera también dentro de lo que estén en la zona pvp entonces yo mi interés es moverme a esa isla a esa isla que está solita que es la isla de los herbívoros porque bueno aquí está aquí está muy tranquilo como para vivir y todo eso pero yo quisiera estar en una isla y en esa isla hay muchísimo 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 hierro que es como para poder hacer mis primeras cositas mis primeras herramientas y todo eso además aquí en este servidor te entregan 10k de cada material o sea 10k de paja 10k de esto pero tienes que pero tienes que ser paciente para que te entreguen y además te dan un argentavis saben lo difícil que es me fue conseguir el argentavis para mí creo que fue en el capítulo número en la mitad de la serie en la mitad de la serie bueno vamos a seguir con los dos dándoles dándoles ahí bueno aquí yo le podría dar comida pero no tengo ni comida ni para mí entonces bueno lo termino matando para tener comidita comidita comidiña bueno necesito paja y como estoy en una zona rocosa ahí pusieron que es algún tipo de de trampa entonces nos vamos saliendo de aquí tengo muy poca vida y es porque creo que tengo hambre creo que tengo hambre y tengo que salirme de aquí lo más posible porque estoy muriendo señor estoy muriendo y necesito es comer lo más rápido posible y como no tengo nada todavía que comer pues a ver vamos 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 que podemos es vallas vamos a encontrar vallas no vallas vamos con las vallas señores y vamos a ver si las ponemos aquí todas las que tengamos excepto las negras porque con las negras lo que ocurre es que nos nos vamos a morir vamos a comer comida allá nos está subiendo la vida ahí pueden ver cómo me sube la vida la vida esa es flechita que está ahí esa es la vida entonces me hacía falta comer y allá me está subiendo la vida bueno voy a seguir agarrando recursos bueno yo voy a dejar aquí el video porque necesito hacer lo que ven esto se llama farmear y todo eso necesito farmear un poquito para poder obtener los recursos miren un terricino allá uno de mis animales favoritos nomás que no me vea porque nos mata yo sé una forma muy fácil de agarrarlo sé una forma muy fácil de agarrarlo pero tengo que hacer una barca y todo el tema yo vendré ya listo para cuando yo lo necesite pero yo pienso no creo que voy a dejar el video vamos a jugar un poquito más vamos a jugar un poquito más voy a ir cogiendo vallas voy a ir alimentando y subiendo vida subiendo un poquito más de vida pero no cerca de ese señor ese un par de zarpazos me puede me puede me puede matar estoy sin escudo pero lo bueno lo bueno lo que tengo bueno y que puedo sobrevivir es uno es de que me conozco el mapa dos es de que conozco los animales y que y cuáles son su alcance tres es de que ya me subí los puntos y ahorita soy muy veloz para cualquiera de estos animales cuatro es que sé hacia dónde ir entonces vamos a ir corriendo hacia allá vamos a detenernos a comer si es que vemos problemas nos escapamos pero vamos corriendo sin correr con la velocidad total como pueden ver estoy muy veloz corriendo pero no estoy gastando estamina es decir que en cualquier momento yo puedo ser mucho más rápido que lo que soy en este momento lo que estoy haciendo es agarrando todo lo que sea posible para mí todavía no me hago armadura ni nada de eso creo que eso también me está afectando por el calor que estoy sufriendo y por lo que les digo siempre agarrar todo lo que les den gratis en una de esas les dan cosas útiles muy bien me voy a hacer aquí este uy Dios mío me están atacando mirad justo me justo elegí justo elegí subirme los puntos de un lugar que no es posible vamos a hacernos las herramientas primero para tener algo un poco la bolsa de dormir que no la vamos a usar aquí el hacha de piedra pantalón el suéter la lanza cantimplora guantes zapatos gorro y esto que más la resortera los narcóticos el mortero una caja para guardar cosas la cama y bueno vamos a empezar por lo primero por lo primero por lo primero por lo primero para craftearnos sería la ropita elaborar 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 el pico para empezar a sacar piedra esta cosilla de aquí y vamos a poner vamos a buscar una es menos desnudo vamos a iniciar eso para que para que nos den este la primera misión y nos vamos a vestir no 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 bueno nos hicimos dos entonces nos ponemos la gorra de tela nos vamos a vestir y aquí ya vamos a dejar estar un poquito menos desprotegidos con la inclemencia de tiempo para no bajar tanto y bueno si encontramos un dodo necesitamos para un dodo mira un filo un hilosaurio necesitamos para un dodo necesitamos ok ahí ya nos dieron unos zapatitos necesitamos para un dodo necesitamos podríamos hacer hacer esa misión bueno voy a dejar hasta aquí voy a dejar hasta aquí el video lo lamentable es que si es que lo dejo aquí me quedo en la playa todos estos mandos me pueden comer así que voy a ver si es que me voy a dormir a esa roca para desconectarme que hay menos posibilidades que vaya un dinosaurio carnívoro aquí que venga por acá y me mate entonces uy aquí está como humillado esto perfecto entonces aquí me voy a desconectar lo importante aquí no es como cuando juegas solo que te puedes desconectar y ya no pasa nada porque dejas de jugar y todo el tema aquí lo que ocurre es de que si quedas dormido y no estás dentro de un cuarto pues te pueden matar te pueden radiar te pueden arrastrar o te puede un dinosaurio comer hasta aquí el video muchachos voy a hacer la fotografía para ver si esta si ya sale mejor perdón a ver vamos a hacer la fotografía de esto y bueno así de feo soy así de feo soy y estoy aquí vamos a ver si aparece aquí en esta zona bullada que estoy aquí está si parezco un adiós mío pero muy bueno eso es lo que tenemos bueno dejo hasta aquí el video voy a seguir continuando continuaré con la segunda parte en donde me voy o me ubico a la isla y bueno me despido con cada uno de ustedes gracias por las personas que comentan en mi contenido y bueno le espera algo bueno porque ya jugar en brutal y poder ridear y seguramente es mucho más divertido que jugar solo bueno eso es mi mi presunción me despido de cada uno de ustedes con un fuerte abrazo hasta la vista babies que me no 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 no